¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Dónde estás? Quiero verte platicar contigo. ¿Por qué me dejaste aquí solo? Si es verdad que el día de hoy dejan salir a los muertos de donde estén, entonces quiero verte. Manifiéstate. Y no tengo con quién estar. Voy a vomitar. ¿Qué onda ahí? ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? ¿Qué tonterías digo? Si alguien me viera, pensaría que estoy loco. Yo no sé por qué papá pone esto. Es mentira que viene a visitarnos y a comer de este mugroso altar. Otra mentira del mexicano. Mejor me voy a la fiesta de disfraces. Ahí, por lo menos puedo divertirme viviendo brujas, vampiros, zombies. ¡Cuidado!